Mónica Ultra, vicepresidenta, dice el Partido Popular, este barómetro del CIS no vale porque se hizo demasiado pronto y ya llevan 100 días de gestión y por tanto ahora sería diferente. Bueno, claro, supongo que como no les ha ido muy bien plantean que no vale. Es cierto que la encuesta más definitiva será la que se produzca el día 20 de diciembre, eso sí que ya nos dirá por dónde van las simpatías. Yo de todas maneras valoro muy positivamente que los gobiernos al final se hayan conformado muy en sintonía con las expectativas de los ciudadanos porque efectivamente aquí, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana tenemos ese tripartito que apoya al gobierno, ciertamente luego en el gobierno estamos preso de compromiso pero Podemos apoya desde el Parlamento, luego como que la encuesta se realizó antes de las formaciones de los gobiernos me alegro de que estemos en la sintonía de los ciudadanos y ciudadanas y en cualquier caso también las encuestas que van saliendo de los primeros 100 días nos están dando el aval. La gente obviamente sabe que no se puede arreglar en tres meses lo que tantos años se estuvo desarreglando pero yo creo que estamos en sintonía y desde luego yo también muy contenta por esas notas que nos dan muchas mujeres en ese top y eso también está bien porque estamos feminizando la política. No sé si usted lo vive de igual manera, aquí en Madrid es absolutamente descarnada la campaña de acoso político, social y mediático al Ayuntamiento de Manuela Carmena es decir, no hay día, a veces puede cometer errores, pero hay días que es absolutamente brutal es decir, como si hiciera, digamos, un toque de corneta que moviliza a todas las fuerzas que están muy enfadadas desde que perdieron las elecciones. ¿Usted en Valencia también lo nota? Bueno, yo creo que aquí en Valencia está siendo más amable en general aunque siempre hay quien obviamente todo lo ve mal y a todo le da vueltas y espera que en 100 días hagamos lo que otros no han hecho en 7000 sí que yo veo que en el caso de Manuela Carmena se está siendo muy injusto no solo con la formación política sino con ella en persona y hay un escarnio que creo que, en fin, que traspasa los límites de la información y se adentra en otros límites que no voy a calificar. Bueno, yo me siento en comunión con personas como Manuela Carmena, con personas como Ada Colau con personas como Joan Ribó, que están cambiando realmente la fisonomía de nuestras ciudades y están poniendo en el centro de nuestras políticas a las personas. Y eso obviamente hay algunos grupos de interés que no les viene bien. Aquellos sobre todo que durante estos años saquearon las arcas públicas desde el gobierno y desde determinados estamentos económicos pues ahora no les viene bien que ese saqueo se haya cerrado. Pero a la mayoría de población sí, por eso yo creo que las encuestas están dando tan buenos resultados. La nueva responsable del Partido Popular en Valencia este fin de semana tuvo una especie de gesto. Isabel Bonin, fíjese, señora Oltra, escúchela. Algo así como pedimos perdón por lo que ha ocurrido aquí, porque en Valencia, claro, lo de la corrupción y el PP en Valencia es un espectáculo. Escuche. Presidenta regional del Partido Popular, pido perdón por los errores cometidos. Pido perdón porque las conductas de algunas personas nos han abochornado. Y pido perdón por no haber estado a la altura de tanto y tanto militante y cargo público honrado que se ha dejado la piel por este proyecto. ¿Cree usted que lo han interiorizado de verdad? No, el problema es que no acaba de entender la situación, porque una cosa son errores y otra cosa son horrores. Y aquí lo que hemos vivido son horrores, no errores. Errores podemos tener todos y todos nos podemos equivocar. Y uno puede tomar una decisión política que luego no salga bien o no tenga los frutos que se deseaban. Pero robar, desviar dinero, saquear las arcas públicas, anteponer, perpetuarse en el poder el partido a las políticas para la autonomía personal, el dejar en la cuneta a miles de personas en la pobreza o a personas con discapacidad, todo eso no son errores, eso son horrores. Y la señora Bonitz debería primero calificar bien por lo que pide perdón. Y debería no solo pedir perdón, sino, digamos, hacer un poquito de cura de humildad. Porque después de estas elecciones todavía van por la calle con esa prepotencia que les ha caracterizado durante sus años de gobierno pensando que más se merecen ellos. Y no es así. La gente les ha puesto en su lugar y les ha dado un toque de atención muy grande. Y aquí siguen hablando de errores, no son errores. Desviar el dinero público no es un error. Eso se hizo conscientemente, se hizo calculadamente y se hizo con alevosía. Y por tanto eso tiene otros calificativos, pero desde luego no el de error. Y siguen, siguen con esa prepotencia que yo creo que no les va a ir bien. Porque los ciudadanos lo que esperan después de un resultado electoral como el que obtuvo el Partido Popular en las últimas elecciones es un poquito de humildad. Y eso todavía les falta aprenderlo. En cualquier caso nosotros seguimos. Seguimos. Mañana es 9 de octubre, además. Es un día de celebración para los valencianos y valencianas que estamos preparando como un día alegre, emancipatorio, reivindicativo también. Porque queremos ese sistema de financiación justo que garantice los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Y yo creo que en ese día nos vamos a encontrar todos y también hemos conseguido que haya un amplio apoyo social y político a esta reivindicación. El que se quiera quedar fuera de este camino, de las nuevas políticas, de la esperanza, bueno, pues que vaya tomando sus decisiones. Nosotros vamos con los ciudadanos caminando hacia un futuro más esperanzador. Ahora tengo una pregunta precisamente sobre el día de Valencia. Bueno, un par de ellas. Muy rápidamente, finalmente, Podemos, Izquierda Unida, no hay confluencia. Está aquí también Tania Sánchez, que voy a contarle un secreto. Lo veía venir. Veía venir que al final no iba a haber acuerdo con Alberto Garzón y me lo dijo hace tiempo. Pero fíjese ayer, Alberto Garzón lo explica así Pablo Iglesias. Los dos, escuche. Nunca hubo conversaciones con Izquierda Unida como tal. Llevamos de Izquierda Unida haciendo una apuesta muy firme, muy clara, por una unidad popular democrática. Y yo lamento que eso no haya sido posible. Hemos estado intentándolo hasta el último minuto, cuando finalmente se ha visto que Podemos ha considerado que era inviable. Ningún caso. Nosotros creo que se me ha notado en los últimos meses que me he esforzado muchísimo en que Alberto pudiera estar con nosotros. Si yo me hubiera querido ir a Podemos, lo hubiera hecho ya antes, cuando me lo ofrecieron, hace varios meses. Hubiera sido maravilloso que estuvieran. Y yo ya hace muchos meses le dije a Podemos que no iba a ser una persona independiente en las listas de Podemos. Entiendo que los que apuestan por su partido y por un acuerdo en clave de unidad de las izquierdas pues no comparten nuestra estrategia y lo respeto. Yo tengo mi proyecto político, es Izquierda Unida. Podía haber gente con carnet de partido que podía ser muy valiosa. Pero es verdad que Podemos ha querido mantener, por lo que han expresado públicamente, una concepción de mercado de fichajes. Y para mí la política no es un mercado de fichajes, es algo mucho más serio. Vicepresidenta, en 30 segundos, ¿cómo lo valora? ¿Malo para la izquierda? ¿Bueno para Podemos? ¿Malo para Podemos? Bueno, yo lo veo más en clave ciudadana. Yo creo que los ciudadanos y ciudadanas cuando vemos, en relación con lo que hablábamos antes de las encuestas, la gente sí que está esperando esta confluencia. Y cuando vemos estos desencuentros, la verdad es que te quedas ahí un poco esperando un poco más. Yo, que soy una persona esperanzada, pienso que siempre hay tiempo. Y que a pesar de que ahora parezca que las negociaciones se han roto, pues igual de aquí unos días se reflexiona y se vuelve a intentar. Yo creo que todos los intentos son útiles para intentar que las ofertas electorales en la izquierda no se dispersen tanto. Y yo creo que eso es lo que los ciudadanos y ciudadanas esperan de nosotros y eso también es lo que estamos trabajando en otros territorios. Por ejemplo, en Valencia, vicepresidenta, y usted lo está intentando, Podemos con Compromís, Compromís con Podemos, pero las bases del blog dicen que no. Bueno, vamos a ver, ¿no? Porque esto es como todo. Al final hay que ajustar una propuesta a donde todos podamos decir que sí, ¿no? Se trata de buscar el sí y de huir del no. Y en eso estamos. Yo, como digo, tengo perseverancia y tengo esperanza. Yo creo que hasta el último minuto se juega el balón y hasta el último minuto se puede marcar gol, ¿verdad? Una cosa más, vicepresidenta. Mañana decíamos 9 de octubre, día de la Comunidad de Valencia, gran fiesta en Valencia. ¿Algún gesto con las maltratadas y machacadas víctimas del Metro de Valencia? Bueno, pues la verdad es que esto sí que me da mucha alegría poderoslo contar y es que el gobierno valenciano esta mañana en su reunión de consello ha decidido otorgar la alta distinción de naturalidad a la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio como símbolo de defensa de las víctimas de la parte más vulnerable cuando pasa un accidente como este, al que los poderes públicos han dado la espalda durante muchos años y sin embargo ellos han dado una gran lección a la sociedad valenciana de cómo perseverando, esperando justicia, esperando verdad, esperando reparación han estado ahí durante 105 concentraciones en estos 9 años que se han hecho eternos para ellos pero desde luego nos han ayudado a toda la sociedad valenciana a crecer y a ser más solidarios y a ser más humanos colectivamente.